El Ministerio del Interior ha expedido el Decreto 1702 del 2023 que establece un conjunto de reglas y regulaciones en preparación para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre de 2023 en Colombia. Este decreto aborda una serie de temas clave para garantizar un proceso electoral transparente y seguro. El decreto establece restricciones en el uso de teléfonos celulares y cámaras de video dentro de los puestos de votación durante la jornada electoral. Estos dispositivos solo podrán ser utilizados por los medios de comunicación que deseen participar y por los ciudadanos para exhibir su cédula de ciudadanía en formato digital ante el jurado de votación. Dentro de los artículos más relevantes está el artículo 7 en donde se prohíbe el uso del celular en el momento en que el ciudadano va a ejercer su derecho al voto. Esa es una de las estrategias que utilizan los compradores de votos y es tome la foto en el momento del voto y con eso le pagamos. En ese momento la Policía Nacional tiene todas las facultades para decomisar ese celular en caso tal de que la persona se resista a entregarlo. La vigilancia de los procesos de escrutinio que comienzan a las 4 de la tarde recae en los partidos, movimientos políticos y grupos ciudadanos. Sus testigos electorales tienen la facultad de utilizar cámaras fotográficas o de video para este propósito. Sin embargo, se establece un marco para el uso responsable de estos dispositivos. Hay la importancia de que los diferentes partidos y movimientos políticos tengan allá a sus testigos, a la gente que cuida el voto, porque para nadie es un secreto que muchas veces la gente se acuesta siendo concejal y se levanta quemado. En caso de que sea necesario cambiar la ubicación de los puestos de votación en algunos municipios o distritos debido a problemas de orden público, dicha decisión será evaluada por la comisión departamental correspondiente, con informe previo a los alcaldes y registradores municipales. Hasta el momento no hay ningún traslado de puesto de votación, hasta hoy 23. En las diferentes veredas, que son las más retiradas, está plenamente garantizado el dispositivo de seguridad, la distribución del material de la registraduría, lo que quiere decir que no han habido cambios. Además, se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6 de la tarde del día sábado 28 de octubre hasta las 6 de la mañana del día lunes 30 de octubre de 2023 en todo el territorio colombiano, junto con la prohibición del porte de armas. Las autoridades militares y de policía trabajarán en coordinación con alcaldes y comités de orden público para garantizar la seguridad en los municipios y distritos donde se llevará a cabo la jornada electoral. Estas medidas buscan asegurar un proceso electoral tranquilo y seguro para todos los ciudadanos.